Sonrisa de algo pasó. ¿Pasó algo? Y sí, pasó. ¿Qué pasó? Nada, fui la protagonista de un pleito. ¿Un pleito? Pero bueno, por suerte ya se solucionó. ¿Con quién el pleito? Con nuestro amigo Uruguaya, Clarice. Hay dos ahora. Con Clarice. ¿Qué pasó, Clarice? ¿Qué le hiciste a la nena? No, yo no hice nada. En realidad, nada. Que malentendidos, que acá, viste, que no te das cuenta. Puedes hablarle mal a una persona. Y a mí realmente no me gusta que me hagan mal. Y nada, y ella capaz que, no sé, vino y lo dijo así, pensando que yo no me iba a molestar o algo. Y nada, solo formas de hablar que creo que con la convivencia uno se va adaptando y va sabiendo que tiene que ser educado también. Hay que respetar y ser respetado. Claro, está bien. Y colaborar también. Perdón. Te la metieron en el ángulo, me parece, Clarice. Capaz que cuando yo tiendo la cama y ella justo no está en la pileta, capaz. O cuando yo estoy lavando los platos y ella tampoco está, no sé. Perdón. A eso estoy limpiando otros lugares de la casa. Claro, también. A ver, a ver, espere, espere. Igual quiero aclarar que ya lo lavamos, ya lo solucionamos, porque ya se quedó mal. Ya está mal, ¿no? Quiero decir que el clima de acá se ve bárbaro. ¿Sí? ¿Yo entendí mal o te rascás el higo, Victoria? No, no me pareció. No, no, no. Mirá todos los tapes, yo le hago los platos, hago. A mí no se me caen los anillos. No. Esa frase, después, es que a vos, Clarice, no te gustó mucho, ¿no? No, para nada. Me di cuenta, te estaba mirando la cara y se te transformó. ¿Por qué? Y porque ella no sabe lo que yo viví, entonces no puede andar diciendo se me caen los anillos. No, traje anillos igual, porque no las podía traer. Pero igual ella no puede decir se me caen los anillos como diciendo ay, vos estás todo el día de shopping, te rascás la que te conté, ¿entendés? No, 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 yo nunca dije eso. No, pero nunca dije eso. ¿Qué significa se te caen los anillos? Que nunca la va a hacer nada. Yo lo, yo vine, o sea, yo dije a mí no se me caen los anillos como que a mí no se me caen, ¿no? Bueno, como diciendo a vos si se te caen o no. No, ¿qué da a entender? A ver, gente. Está saliendo en vivo, chico. No, ya sé, ya sé. No, está buenísimo esto. Ya se lo expliqué en el dormitorio lo que pasa. ¿Qué pasó en mi vida como para que a mí no se me caen los anillos y otra vez revuelve el guiso? No sé qué pasa. No, bueno, pero estábamos comentando. Igual que pase una con el cartel round 2. No, pero a ver, vos decís que por ahí hay palabras. Hablan el mismo idioma. ¿Qué cosas, qué palabras pueden confundir? Modos. Claro, modos. Por ahí modos, sí. Tonos, también. Bueno, vos sos una niña. La cara, la cara, la cara. Como, a ver, para, para. Eso de sos una niña que a vos, Victoria, te sonó despectivo. Y un poco sí, por ahí. Tampoco ser la más chiquita significa que podés decirme lo que quieras, ¿entendés? Porque yo también voy a imponer mi respeto. Si yo le debo respeto a mis mayores, los mayores también le debo respeto a sus menores, ¿no? Siempre y cuando el menor respete al mayor. ¿Cómo que la risa? Disculpame. Porque ella no me vino. Pues la primera vez, si ella me hubiera venido a hablar bien, yo contestaba bien. Pero como ella ya empezó con la mano izquierda, yo seguí con la mano izquierda. No, no. Ese es el tema. Yo hablé bien, lo que pasa es que lo tomó mal. No, no. Y entró re caliente diciendo que la lavo yo, que la lavo yo y bueno. Ah, pero vino medio de prepotencia la cosa, digo, de los dos lados, no sé. Yo no lo tomé bien porque no me lo dijeron bien, por eso. Nada más que eso, si a mí me hablas bien, yo contesto bien. El tema no me hablan, listo, ya está, se termino acá. Sí, va. Listo. Está bien. Está todo bien, está todo bien. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Está bien, cállate la boca. Guardame las textos, por favor. Yo les guardo todo, no tengo ningún problema. Es obvio. Espero que falte mucho para mostrárselo, que sea más tarde que temprano. Pero Victoria, digo, ¿ser la más chiquita te hace diferente a lo demás? ¿O es la mirada de Clarisa, nada más? No, yo no me sentí la más chiquita ni nada por el estilo, no hay ninguna diferencia. O sea, no sé, somos todos participantes iguales, no importa la edad. Si seas más grande o seas más chico. Eso es lo que yo siento. Y tampoco me lo hicieron notar mucho. Salvo este encontronazo con Clarisa, muy puntual. Claro, salvo este problema que hubo. Pero nada más, después todo bien. O sea, yo me llevo bien con la mayoría. Tanto barro, me divierto, la paso bien. Ah, eso. Sí. Y a ver, a ver, a ver. Florencia, la otra uruguaya. Perdón que te desperté, Florencia. No, no, no. Disculpame, no, no. No era mi intención, de verdad. Pero viste, tenemos una gala. No, todo problema, todo problema. Decime. ¿Estás todo bien? ¿Estás bien? Yo estoy bárbara. Ah. ¿Viste la pelea entre Clarisa y Victoria? No, escuché que una la mandó al shopping y la otra la mandó al... Pero, pero, ¿cómo? ¿A dónde la mandó? Al... Perdón, ¿escuché bien? Al shopping. Sí, sí, la mandó al shopping. ¿Me pueden dejar salir a darme un poco de plata sin ir al shopping? Pero, pero, no entiendo. A ver, disculpá, vuelvo a Clarisa. ¿Vos le dijiste andar al shopping a Victoria? No, porque... Ella siempre está hablando de que, ay, qué linda remera, estoy diciendo ir al shopping, qué sé yo, y me acordé en el momento de decirlo, entonces lo dije. No, yo por ahí, a mí me fascina la ropa, como creo que a todas las chicas de acá le fascina la ropa. Pero no estoy diciendo, ay, te van a ir al shopping, no. Nunca lo dije. No, no, lo escuché, lo escuché una vez, entonces me tomé de eso, no es que tampoco estaba hablando todo el día de eso. Pero es una lavada. Obvio, más bien que sí. ¿Pero qué significaría eso andar al shopping? A ver si me lo pueden pasar en claro. Bueno, lo podría decir andar a pasear por la piscina, que me dejara terminar de lavar, ya que me decía, lavar, lavar, estaba lavando, y ella atrás, la, 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 ya estaba lavando, ya está. O sea, yo lo pasé, sería como un andar a cagar, pero bien dicho. Fino, fino. Digo, fino, claro, claro. De salón. Disculpe que lo haya pasado en limpio, pero hay gente... No, estoy con el respeto por eso, te lo trato de tirar a otro lado. Está bien, pero vos sentiste, Victoria, que era, a ver, lo que dije yo era más o menos donde te mandaba Clarisa. Ah, y saltaste. Obvio. O sea, tenés carácter. Y si no tenés carácter, te pisan dos por arriba. Ah, está bien, está bien, hay que tener carácter acá. O sea, saberlo utilizar también. Sí, tampoco andar gritando por gritar. No, obvio. Ajá. Eso no está pasando, ¿no? Acá, el único inconveniente hasta ahora es este, entre ustedes dos. No.